Y aunque tú me llevas ventaja, como algunos años de más, no, nunca te salgas en tu edad, como lo hago yo. Hoy que me toca perder, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás, en el espejo que ha roto y marcado los años.